Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en Yoide vamos a limpiar nuestro lavabo y lo vamos a hacer con una mezcla rapidísima de hacer con ingredientes que tenemos en nuestra casa y van a ver cómo va a quedar de limpio nuestro lavabo. No se vayan, quédense hasta el final. Lo primero que vamos a hacer es limpiar y quitar todo lo que tenemos en el área. Sí, tenemos todas esas cosas, cepillos, jabones, champú. Vamos a quitar todo y vamos después a empezar a limpiar. Ya quitamos todo lo que teníamos aquí en el área y lo que vamos a hacer amigos es usar bicarbonato, vean. Vamos a poner bicarbonato suficiente de acuerdo al área que vamos a limpiar. Y vamos a poner pasta dental. Un poquito aquí al bicarbonato. Así, vean. Tenemos pasta dental, tenemos bicarbonato. Aquí le podríamos echar vinagre, pero nosotros no vamos a utilizar vinagre, ¿saben por qué? Porque esa área que vamos a limpiar es mármol. Y el vinagre en el mármol o en el granito no se debe utilizar porque mancharía nuestra piedra. Es una piedra porosa y absorbe y mancharía. Se le podría echar ahí agua, fabuloso que se tuve a utilizar yo, o también podría hacer pinol. Nosotros vamos a poner un poquito de fabuloso, nada más para completar y que quede nuestro baño súper oloroso y rico. O podemos agarrar esto con un palito, una cucharita, lo podemos mover, o si no, con nuestra fibra que vamos a tallar, podemos hacer esto. Vean. Esto nos sirve para el lavabo, nos sirve para la taza, del baño, para el piso también. Vamos a ir poniendo. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a impregnar toda el área donde vamos a limpiar con esta mezcla. Acuérdense que aquí, de este lado, se acumula mucho el charrito, todo se acumula. Entonces, sobre todo aquí en las olillas, hay que poner muy bien el producto. La pasta deja súper limpio todo porque, pues ya saben ustedes, nosotros nos lavamos los dientes con nuestra pasta dental, porque tiene abrasivos para limpiar y dejar limpias nuestra boca, nuestros dientes. Entonces, imagínense la maravilla que hace aquí en nuestro lavabo. Ya tiene nuestro lavabo la mezcla, toda puesta, aquí en las orillas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a tallar, amigos. Se hace más fácil la limpieza porque son productos que limpian muy bien, que son económicos, que saben ustedes bien que me gustan. Por lo general, yo siempre estoy limpiando con productos económicos que podemos realizar con cosas que prácticamente todos tenemos en nuestro hogar. Quisiera aquí me limpiar un poco. No sé si se vea. Se ve como amarillito, no sé cómo se ve toda esta área. Y aquí es donde vamos a ponerle más atención para quitar toda esa mancha que se ve ahí, ¿ok? Entonces, hay que lavar muy bien aquí esta área. A mí me gustan mucho los cepillos. Tengo un cepillito de dientes que ya no utilizo y que me ayuda mucho para tallar en los lugares pues que no se puede meter la mano, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que ayudar con cepillitos y me gusta tener diferentes tamaños. Ahorita aquí vamos a utilizar este que es un cepillo, un cepillo lenta. Vean. Todos los lugarcitos que no se pueda meter la mano nos vamos a ayudar con el cepillo. y mientras tallamos unas partes, nuestra mezcla sigue actuando en los lugares donde no estamos tallando. vamos a tallar muy bien toda esta área de acá abajo. Y ustedes, ¿cómo lavan su baño, amigos? Comenten cómo lavan su baño, qué productos utilizan. hay que dar las ideas entre todos para tener mejores resultados. También que si es económica, pues mejor, ¿verdad? Vamos a enjuagar. Les pueden tallar bien. Vamos a enjuagar. Esta mezcla huele muy rico porque le pusimos el fabuloso y también la pasta pues huele rico. Si ustedes quieren y no pueden echar tanta agua, pues lo pueden hacer con un trapito. Yo aquí sí le puedo echar un poco de agua. Vamos a seguir enjuagando. Les terminamos de quitarle todo, todo el jaboncito. Vamos a empezar a secar. Vamos a secar muy bien toda esta área, amigos. Hay que secar muy bien. Vamos a checar si no quedó nada chorreado, que no debe de quedar porque ya tallamos perfectamente todo, todo. Estamos muy bien todos, como todo. Es muy rápido y sencillo mantener limpia. Muy limpia nuestro lavabo, nuestro baño, porque con la misma mezcla les digo, les digo que podemos lavar nuestra taza de baño. Tengo limpiador de vidrios y vamos a echarle un poquito aquí, aprovechando que andamos lavando el lavabo y el lavabo pues está junto al espejo, pues hay que limpiarlo, ¿verdad? prácticamente el lavabo está limpio. El lavabo está limpio, pero como dije, vamos a aprovechar y también vamos a limpiar nuestro espejo. y como vamos a limpiar el espejo, bueno, ya le eché nuestro limpiador para espejos. Vamos a aprovechar con este trapo que está húmedo para limpiar y también nos vamos a ayudar con toallas de papel de cocina. El polvo, así se vean, el trapo, por eso quitamos todo el polvo porque limpiamos hasta arriba, vamos a limpiar hasta arriba, hasta arriba, y vean, el polvo, ¿ve? aquí yo había puesto un algodoncito donde le puse un poquito de fabuloso color rojo. No sé, no me acuerdo cuál es el aroma, pero es fabuloso rojo para que el baño huela siempre muy rico. Entonces vamos a ir por unas toallas de cocina para limpiar nuestro espejo. Vean cómo estoy sudando, vean, qué calor se está haciendo, pero hay que limpiar como quiera, aunque da calor tenemos que tener una casa limpia, un lindo rico, no importa cada calor, es la pasada con nuestro papel absorbente. Y así queda limpio nuestro espejo. No sé si se ve en cámara porque también este espejito ya es un poquito viejito, pero aquí esto ya quedó limpio. Después de limpiar nuestro espejito, de limpiar nuestro lavabo, pues así quedó el resultado. Quiero que vean qué limpio quedó nuestro lavabo, nuestro espejo. Sencillo, rápido, con cosas que tenemos todos en casa. La pasta que ustedes tengan es la que vamos a utilizar para lavar nuestro lavabo que deja súper limpio. Aparte, yo le puse fabuloso, pero si ustedes no tienen fabuloso, simplemente con la pasta dental, con el bicarbonato es suficiente para lavar nuestro lavabo. Entonces, amigos, así quedó nuestro video. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, denle like, compartan, déjenme sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.